Hola Primico, hoy tengo un mensaje súper importante sobre nuestro sponsor Sony InZone y es que están de promoción, podréis ganar hasta 50 euros por la compra de tus cascos Sony H9 y H7 solo tendréis que crear una cuenta en MySony, añadir la factura de compra muy importante que no hayan pasado 30 días, daros prisa, aprovechar esta promoción que es única y como ya sabéis estoy súper contento con mis cascos y sobre todo con mi monitor Sony M9 si queréis más información sobre estos productos como siempre los tenéis en la descripción ya sabéis que Sony es sponsor del canal de Twitch tanto como de YouTube y estoy súper agradecido con ellos por confiar en mí ya sabéis chavales, en la descripción lo tenéis aquí os dejo unas imágenes de Sony InZone porrebro que hay que robarle el mini, lleva el logo ¿no? para el mini si, 200 para el globo y para el mini ¿sabes que hemos dejado otra vez el embarcadero abierto con todo el farmeo aquí y los hornos llenos? mi amigo pon una puerta bro espérate, espérate, martillo bro ¿qué han hecho ahí bro? es que le han entrado ya tiene construcciones, lo he visto antes escaleras no hemos cogido ¿verdad? no me he traído un plano y madera, por si acaso ahí llevo el logo, vete llévatelo, llévatelo llévatelo tú, llévatelo tú ¿la has metido? sí espérame fuera pula chico con acá me pensaba que la habías matado pepo c4 te ha matado el mini ha sobrevivido, tengo saco cerquilla tengo AK, c4 pepo tengo c4 y todo bro me mata, me mata, me mata no sé dónde lo tengo, me mata me ha matado bro 10 satchel y un c4 guille tenía yo, esa mierda de base tenía doner campado no podía hacer mucho bro guardando el mini hermano no, no llego ¿no? no, tío ¿la guarda ya? sí, tío pues nada, robarle AK bro vení que gastar escaleras bro aquí dentro eh ¿me meto? se te oye no, pues no me meto bro y métete si son muy malos han recogido los hornos eh van con suakilla y todo bro bro, la casa está súper reideable, tío pero hay que quitarle la AK así no es imposible creo que lo he matado, eh no sube, tío vale, arriba de mía me mata me mata ayúdame guille entra por la escalera ¿te ha matado? ¿te ha matado? no, no, no no puedo subir ya eh me estoy curando yo estoy jodido bro no tengo ya escalera no, me he quedado enganchado la escalera estaba subiéndome, tío ¿te ha matado? ha salido justo arriba sí, sí, sí me ha matado intento ir otra vez es matar de la AK, eh he matado otro también no tiene saco, ¿no? está lejos un cuadrante estoy, bro nada, me vas a salir del techo estoy encerrado, hermano ya, ya ah, ha salido una AK con AK, bro como se la lío, que asco amigo mío vigílalo amigo mío vigílalo que se viene están tiesos metiéndose en los armarios de fuera tiesos metiéndose en los armarios de afuera uno se ha metido tiesos al armario de afuera me huele a disconecte y luz guardaico estoy crafteando encima poniendo pinchos, bro ¿están poniendo pinchos? sí wow, pues una putada, eh craftad un arma y vamos para allá voy si los conseguimos encerrar oh, vemos que tienen un poquito de cooldown pepo ha aparecido la otra base bro, una barca sería Jesucristo para ir para allá de una con los pepos, ¿sabes? yo te diría que te vinieras allá con los pepos y todo ¿sí? yo creo que sí, bro porque en lo que tú llegas y ellos llegan estamos aquí todos y le tiro de una le tiramos de una, bro detrás de todos los pepos las explosivas lanza pepos todo bro se van, eh se van no tenemos no tenemos mierda, han cerrado el mini ni han cerrado el mini ni los podían matar, bro con el mini abierto se van, Guille, ese anillo voy para allá con la barca, hermano y a subirme ya y a darle la vuelta, bol yo lo que haría los esperamos aquí adentro agazapados como ratas los matamos y empezamos a petar una, dos ahí está ¡pum! dale vale, dime que tiene escalera, Guille no, hermano pues espero no romper el orden yo tengo una ¿está en ahí? yo tengo una vale ¿lo así va? ¡no! y ahí veo otra garaje va a estar complicado le voy a tirar esa no la tenían antes, tío ¿están dentro, no? ¡cuidado! sí, sí, sí no han tirado pepo aquí atrás, bro abre abre el HQ en el tejado, en el tejado se ha subido uno y ya apunta para abajo, ¿eh? sí, sí se ha asomado desde arriba el tejado para afuera el compón ¿está matado? sí, sí estoy huyendo explotado wow aquí hay mucha mierda, ¿eh? en el tejado tenéis a uno vale apunta para abajo, Guille el adi gambler ese apunta, ¿eh? sí, sí quiero un AK ah, me ha matado joder me ha matado ha saltado, ha saltado cuidado muerto muerto ¿quién viene por fuera? no sé tú estás aquí vale levanta, levanta a gente Guille vení estoy llegando, llegando que yo esté fuera voy a saltar ahora chile no, no, no he pegado tres y tres en no 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 yo estoy aquí que no lleva nada, ¿eh? que no está nosotros si, que soy yo que no tengo tiempo vale, vale me voy a saltar para dentro me meto yo dentro y estoy dentro y estoy dentro granada, granada, granada granada, granada son ellas son ellas me han matado 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 pero lo han matado bro, que me han subido he muerto, he muerto lo han matado, ¿eh? pero meteros, meteros cubrí es que no tengo team bro, que me han entrado bro claro, yo me pensaba que era el que no tenía team hermano ¿quién queda vivo? yo, yo, yo estoy en la sala cubrí, yo he desperdición pepo, está entrando un AK con semi ¿o eres tú? yo, yo, el AK del semi ah, que es la puerta no, hermano se ha encerrado, bro el AK es con el semi no ha matado, bro ¿sí? no, no, yo no si, tío el AK es con el semi ¿quién es? no sé, hermano desde arriba ha entrado, bro desde arriba ha bajado yo estoy arriba en la cebolla soy yo, soy yo han cerrado la puerta han cerrado la puerta está a pico de vida, bro buaaa no tengo nada para darle está aquí el AK, ¿lo puedes matar? ¿quién es este? que soy yo, que soy yo ah, vale, vale, vale bro, que se ha quedado eso a na de vida y los pepos y todo, tío no tengo arma ¿no he tenido arma extra? toma, toma billete extra que pena, hermano ¿que me has tirado? toma grupo van a abrir, eh que no tengo bala, tío nos van a tirar un pepo pues me han quitado 3 o 4 pepos, tío están poniendo bro, que 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 ha puesto una puerta si ya está, ya F yo me he rayado con el que no tiene equipo el que ha entrado, hermano no, no pasa nada se ha intentado digo lo que ha pasado pero, si ya estaba a busto en cuanto se han llevado los pepos en cuanto han cerrado los pepos ya estaba a busto, bro no, antes de eso cuando te has explotado tú, hermano es que a mí me ha subido yo lo tenía ya controlado y me ha subido un naque me ha disparado y me ha pillado con un pepo en la mano le he tenido que tirar un pepo y me ha explotado, bro digo yo a mí me ha bajado uno del techo hermano, estaba apuntando abajo digo, por si me viene por abajo o por la puerta donde estaba entrando y me ha salido del techo con DB, bro me he cagao que flipa si, si se nota que tienen cama arriba y todo esos, esos tienen chicha, bro pero chicha, eh si, 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 si ya te digo, hermano eso es chicha lo único que pasa es eso esa casa, ¿sabes como la raidería yo? a, a, a 12 no, a, a me da igual, 12 C4, bro ya va, súper rápido 4 la pared pero claro, eso, eso ya te digo yo que van a mejorar ya no se acuesta 12 horas ya no se acuesta ya no duerme, hermano eso ya no duerme, no, eh no, podría haber invertido los pepos los cipollos estos ah, me han matado ah, míralo acaba de venir a matarme aquí de 4 oye, esos son ellos, ¿no? si, explosivas son ellos raideando creo que si, eh pues yo creo que venían a raideando a nosotros, bro y se creen que es esa casa estoy llegando, eh, aguanta ¿tienes armas? una P2, tío vale, yo llevo un semi porque no llevo oscura vale, satchel, si son ellos los satchel y los C4 de antes justo en frente de mí, hermano por techo o por abajo están raideando o por arriba no tienen puertas, eh por arriba están petando por arriba tiene que haber alguno por abajo, bro no sé, estoy llegando me estoy haciendo un alijo para guardar la motosierra no la quiero perder, tío se han muerto con chetopeta, Guille no puedo subir, Guille, tío no tiene... ¿algo? no, bro como no te quedas ahí campeando me voy a... bueno, es que no tenemos guardas, ¿no? o sí ¿han subido y han roto la escalera? ¿cómo cojones han hecho? voy a base y crafteo una sí, una escalera, rápido, bro ¿no tendríamos una F1 por ahí? se han cerrado el techo de paja para que nadie le entre, ¿sabes? claro mira a ver si te puedes crafte una F1 o dos muerto Guille, a tres hits se ha quedado el otro, bro se ha quedado dos hits ¿algo de base está? sí, sí y fíjate a Argo rápido, bro se ha quedado dos hits, bro me cago en todo ¿tú que ya has pedado? sí hay que ganar techo rápido yo creo que se han pirado, bro cuidado que salga de aquí de la casa, Guille ¿me tiro? no, ¿cuántas? este lleva mi arma y tal vale, cuando yo te diga, ¿vale? vale joder por la escalerita pírate ¿nadie? aquí no, en esta planta oh, lo que hay en esa caja, bro hostia ¿doy viaje? llénate y vete, sí toma la pólvora, los saches vete vale, viene un caballo todo acelerado, eh me salgo me sube muerto con acá se ha asustado un poquillo al disparar me he puesto ahí me he liado mucho otro muerto con acá me he visto muerto, eh me he visto muerto, eh me han quedado, tío voy con el casco panoli, bro ¿quieres vacías tú y sigo holdeando? dame ¿y qué le quedas? ¿se puede arrairear? madera, no sé, no sé, bro ahora te vas a tirar nada que es, me tiro yo toma, cien mil de madera entonces me voy y... modo 10 bro, ¿te puedes craftear, por favor cuatro... cuatro F1? si porque se las tiramos y bajamos a las chetopetas ¿tú crees que será ahí? si ¿dónde? ahí, ahí, ahí lo has visto muerto, muerto, muerto 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 me tengo que curar, eh ¿a quién has disparado? ¿hay otro o qué? no sé, no sé he visto ahí detrás del cactus no se veía, digo a ver si sale está muerto, está muerto pero voy a tirarme a lo mejor me muero, ¿vale? pero tengo 20 sacos por aquí vale una puerta a garaje queda una puerta a garaje, bro me traigo tres pepos ¿tienes un arma extra? si ¿qué es? una tommy pues tírame ahí la escalera al suelo esto es... esto es meme, ¿no, bro? ahí, ahí ahí, ahí una más me he matado, pero he tirado unas cuantas voy para dentro avísame cuando vaya a entrar, bro si, si que como ve a alguien sartar vuelo, le vuelo haciendo la torch vale otra, otra no, no, no otra, otra te da tiempo otra, otra uh está muerto Dios bro 100 de vida algo ha pasado, eh 100 de vida algo ha pasado algo ha pasado algo ha pasado sí, 40 algo ha pasado una sacher se ha fumado algo ha pasado, bro hola hola tal hola 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 tierra no, aquí espérate, bro aquí menuda putísima santa mierda bueno, está bien va a ser medio medio free estoy haciendo una puerta 400 de scrap poco de metal comida eeeh dos líneas de piedra ropa ropa oh que tiene azufre encima 3000 compost está bien moto pico tarjeta azul está bien está bien está bien no tengo no tengo para poner un armario llénate bro de de compost ya bro cógete lo más bueno el motopico y eso voy a salir de una, eh puede ser que nos estén esperando están esperando a que salgamos con el luz, ¿sabes? cuando me digas algo vale, engancha el pony vente en full derecha y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, si ha sido así, apoyadlo con un pedazo de like, suscríbete si eres nuevo, que merece la pena y ya está. y ya sabéis donde nos vemos primico, en el próximo vídeo.